El Londo El Londo Hola 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 La madre que lo parió La madre que lo parió La madre que lo parió Lo parió La madre, como una Una p, una p Como una olla Oye, lolo, lolo. Hola. ¡Que ojo! Lo acabo de pillar. Acabo de verlo. T capitolo. Camapá. T Lisboa como hbingo deJing. Hay un今日n... Hola Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Vale Me lo he cargado, sí, sí, sí Me he cargado dos, por casualidad No Está a nada, tío A dos tiros El puto lanzamisiles ¿Qué? ¿Ahora qué? El puto lanzamisiles Causing the only Ante citizens of the La Fonda ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, tío! ¡No! ¡Coño! Ya se ha cerrado, ¿verdad? ¡Qué hago con la madre que lo parió! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 ¡No me jodas! ¡Vale! 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 He perdido nada de vida Que raro Que asco le tengo a la gente de escopeta Bueno al menos es desde aquí No me jodas Bueno al menos murieron juntos No me jodas ¿Te imaginas? ¿Dónde era? ¿Te imaginas? A el lobo Recuerda la misión Recuerda Recuerda Había un agujero en una pared Y va por las Para ahí abajo de hecho Vale esto se ha bugueado Pues voy a aprovechar Ahora que se ha bugueado Para ver Si Yo creo que desde aquí puedo ¿Alguna abierta? No Pues entonces no ¿Alguna abierta? Guau Aquí está Vamos a ver Claro Vamos a ver Si no, ¿por dónde, tío? No callo No callo No callo Aquí había peña Y no he llegado a saber por... Ya sé por qué Te he oído llegar Todo va según los números Hoy el número de consecuencias es 19 ¿Un número primo? ¿Por qué no? Para que cuadre los cálculos, cada uno de los nuestros debe derrotar a 19 de los suyos. Es un promedio y así ganaremos. Es silvabilidosa con lo que me has enseñado. 11 apilados. ¿Te lo he agradecido? No recuerdo si le he dado las gracias. Debería darle las gracias al hombre que es mi amigo. Pero he acumulado otros siete por otros medios antes de este día. Tengo prisa de encontrar a Zargos y a Karola. Deberías venir conmigo. ¿Y faltar a mi modelo? El modelo es leal a la causalidad universal. Me pides que me rebele contra las leyes de la naturaleza. ¿Es que no lo ves? El camino que tienes por delante es largo y duro. No sé cómo lo soportará tu cabeza. La mía está próxima a su fin. Me alegro. Ya veré encontrar un amigo. ¡Hola! ¡Vaya! Bueno, han cumplido con la media. Algo es algo. Túnel de alcantarillado. Pero tenga cuidado. Este sitio está lleno de los capullos nazis más feos que haya visto nunca. No me caes bien. ¿Por dónde tengo que entrar? ¿Por ahí? Uy, tú, misiles. Hola. Eh... 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 Mmm...